Cuando yo llego a la gerencia de la empresa, la queja de todas las centrales sindicales del comité de empresa es que esas bases no salían porque el anterior gerente no ponía voluntad para que salieran. Ponía pegas, ponía tal. Bueno, pues yo para evitar que tuviéramos ningún retraso más, le dije, proponed las bases que queráis. Propusieron ellos las bases, no le cambiamos ni una sola coma y esas son las bases que se pusieron en marcha. A la vista está que cuando hemos puesto en marcha la baremación y demás, es un error que esas bases hayan salido como salieron. La bolsa de trabajo de Angevicesa, a la que se presentaron alrededor de 7.000 personas, va a ser sustituida por una nueva que tenga mayor operatividad. Pues porque todavía no se ha terminado de baremar y si se terminara, hay más de un 90% de todas las solicitudes ya baremadas, más de un 90% que no cumplen los requisitos, que habría que abrir un plazo de subsanación de errores. Imagínese un plazo de subsanación de errores para otras 6.000 personas. En la situación de pandemia que tenemos actualmente, las bases no recogían la tramitación telemática, con lo cual tendría que ser todo presencial. Esto va a beneficiar, según Fernández Medina, además a los propios aspirantes que tomaron parte en la bolsa anterior. Sería mucho más justo volver a hacerlo ahora porque esas personas que se presentaron hace más de dos años, se supone que ahora tienen más méritos, más antigüedad, que ahora no se le baremaría con esa solicitud. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.